El formato, me encanta hacerlo así, lento. El formato que tiene pensado, que tendría pensado, vamos a decir, TLP, para Nicolás Oquiato, es nada más y nada menos que Tu Cara Me Suena. No, no, no puede ser, no puede ser. Formato histórico que hizo Marley. El traditor, es una tradición con esta cosa. Tu Cara Me Suena sería el formato que tendría pensado TLP para Nicolás Oquiato. Bueno, el año pasado Jacuarzo estuvo preproduciendo Tu Cara Me Suena. ¿Vos sabés que ahora lo hace Maxi de la Cruz en Uruguay? Muy bien.